¡Ay, Dios mío! ¡Usted está como Diosito y lo trajo al mundo! Es que yo... ¡Cúbrase! ¡Cúbrase, por favorcito! Ya, ya, ya. Ya me cubrí, Rosaura. Es que no sé lo que pasó, porque... Yo había dejado mi ropa por ahí. Alguien me la tuvo que haber robado para jugarme una broma pesada. ¿Seguro? Alguien me la robó. ¡Perfecto! Aquí el peorito nunca más va a conseguir su ropa. ¡Su ropa! ¡Ay, pero qué gustazo! Me voy a ver viendo ese mango rico y saborosito y madurito, completamente desnudito. ¡Me da de entera! Yo mejor me voy para cacharlo cuando salga de río. ¡Claro! ¡Claro! ¡Este lugar está muy feo! ¡Y estos señores me dan miedo! ¿Dónde estaré? No puedo regresar a mi casa, no puedo Si a ti te llegan a reprobar en el examen mañana por no haber estudiado No te atrevas a venir a la casa Porque te voy a dar una paliza que no la vas a olvidar el resto de tu vida Si regreso a mi casa, mi mamá se entera de que reprobó el examen Me va a pegar muy duro y me va a castigar Iván, Iván, por favor, ve al colegio a buscar a Mayrita, anda por favor Un ratito, un ratito, ¿a ti se te ha zafado un tornillo o qué? ¿Tú crees que yo me voy a mover de esta casa con el aire acondicionado tan cómodo como estoy? ¿Al calor infernal que hay afuera? Por favor, ¿estás demente tú? Iván, prefiero, mejor le ocurrió una desgracia Ay, Anselmo, mira que eres trágico Mayrita está bien, ya tú verás que llega de un momento a otro Mejor vamos a hablar de otras cosas, mi amor Hablamos de la abuela rica de Rosaura ¿Querés? ¿Cómo? Que mi hermanita la salvaje tiene una abuela rica Eso sí que no lo sabía, a ver ¿Cómo es la cosa? No te metas en lo que no te importa, Iván Baja los pies de la mesa Y vete para tu cuarto para que yo pueda hablar con tu padre Claro, nunca me dejas escuchar nada, ¿no? No Y volando María Julia, yo... Yo no quiero hablar de doña Cruz Olivares Esa mujer me odia con toda su alma Por yo haberme casado con... Con su hija menor, Gabriela La mamá de Rosaura Es que no entiendo por... Por qué esa mujer te desprecia tanto Doña Cruz nunca me perdonó que... Su hija menor se casara conmigo Un muerto de hambre, un don nadie Y mucho menos me perdona Que su hija se haya muerto... De debilidad después del parto Ella siempre me culpó a mí de esa muerte Ella... Ella quiso llevarse a Rosaurita Después de la muerte de su hija Gabriela Y quería criarla a ella Pero yo me la escondí Me mudé a Tampa Para que no me consiguiera Y para que no pudiera quitarme a mi hija Con sus influencias En Tampa fue donde tú y yo nos conocimos Apenas tenemos dos años Aquí viviendo en Miami Desde que perdimos nuestra casita allá Por culpa de aquel huracán Pero... Pero es evidente que esa tal Doña Cruz Está muy interesada En encontrar a su nieta perdida En conocerla Doña Cruz debe ser una mujer mayor Posiblemente enferma A lo mejor quiere conocer a su nieta Para poner en su mano buena parte de la fortuna Pero a mí no me importa Rosaura no necesita ese dinero Rosaura no necesita ninguna herencia ¿Ya puedo abrir los ojos, Luis Mario? ¿Ya no estás desnuda? Ya, 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 ya los puedes abrir Ábrelos ¿Ya te vestiste? No, no, aún no ¿Entonces cómo quieres que abra los ojos Y todavía estás como Diosito te trajo al mundo? ¡Descarado! ¡Abusador! Lo que pasa es que quieres que yo te vea desnudo ¿Cómo que...? ¡Claro que no! Lo que pasa es que estoy detrás de unas ramas Que me cubren Ah, bueno Algo es algo Sí, claro Algo es algo Pero mi ropa no me la puedo poner Porque se desapareció ¿Pero cómo que se desapareció? ¿Acaso tiene patitas para salir caminando sola? ¿Cómo tiene patitas para salir caminando, Rosaura? Alguien me las tuvo que haber agarrado Me las escondieron, por favor Ayúdame a encontrar la ropa Ya vengo Ya vengo ¿Qué? ¿El viudito que trae unas matas? Ay, no Esto no puede estar pasando a mí Es que nunca voy a ver mi sueño hecho realidad De verlo desnudo Por mi amorita, la frustración Ay, ¿dónde estaré a esa condenada ropa? No, es que no pudo haber salido caminando solita Está muy raro eso de que se haya desaparecido Aquí está Y con zapatos y todo Ay, gracias al cielo que la encontraste Dame, dame, dame El pantalón, el pantalón ¿Quién será la entrometida esa que le está devolviendo la ropa al viudito? Bueno Mejor yo me largo de aquí Antes de que descubran que fui yo Que le escondió la ropa Y se va a llamar a un lío Authority ¡Vamos allá! Vamos a grabar Hola prima, fui a la iglesia Me gusta tanto sentirme cerca de nuestro señor Olvídate por un momento de Dios Y escucha las grandes noticias que te tengo ¿Qué pasa? Hablé con Eva Granados Y vendrá a cenar esta noche con nosotros Voy a aprovechar la oportunidad Para lograr un acercamiento entre mi hermanito y ella Tengo que lograr al precio que sea Que Luis Mario se case con ella Permiso, permiso ¿Y tú? ¿Dónde estabas Panchita? Fui a llevarle el almuerzo al señor Luis Mario Pero no pude hacerlo ¿Y eso por qué? ¿Acaso no lo viste? Señorita Eduardo, sí lo vi Que sí lo vi El caso es que él estaba muy entretenido en el lago Hablando con una muchacha muy bella Y de cabello largo Una muchacha muy bella ¿Alguna conocida Panchita? Never in the life Que estos ojos jamás la hayan visto Pero de algo sí estoy segura Yo escuché al señor Luis Mario llamarla Rosaura ¿Y quién será esa tal Rosaura? Rosaura es mi vecina Yo cocino por las noches Y ella sale a vender la comida a la hora del lunch Es una joven muy honesta Y trabajadora Además Es muy amiga de mi sobrino el salvavidas La fulana Rosaura Será muy honesta Y muy trabajadora Y todo lo que tú quieras agregar Pero señorita Eduarda Yo pude darme cuenta perfectamente Que ella le dedicaba Unas miradas Al señor Luis Mario Como si ella estuviera Locamente enamorada de él Bueno, que esa infeliz Esté o no enamorada de mi hermano Es lo de menos Dudo mucho que Luis Mario Vaya a poner sus ojos en alguien Que se gana la vida Vendiendo comida Ay, sí Señorita Eduarda No se confíe Porque las infelices Como usted las llama Casi siempre suelen ser Las más peligrosas Sabes que esta noche Voy a ir a cenar A la casa de los Arizmendi Bueno, querida Es la oportunidad de oro Que estaba esperando Tienes que empezar A conquistar a Luis Mario Sí Eso es precisamente Lo que me propongo, Valeria Voy dispuesta A enredarle en mi tela de araña Yo voy a lograr Que Luis Mario Se olvide de su esposa muerta Yo te juro Que yo voy a lograr Que Luis Mario Se enamore de mí Y disculpe que nos moleste Pero nosotros No nos hemos visto antes No Primera vez que nos cruzamos Ah, entonces Debe ser que me confundí Que disfruten de la playa, ¿no? Bye ¿Por qué no le dijiste Que nos vimos anoche En la discoteca? ¿Para qué, Valeria? Anoche había muy poca luz Además, ese tipo Con su trabajo de salvavidas Ve caras distintas Todo el tiempo Para él es muy difícil Reconocernos Precisamente A nosotras ¿Me puedo quedar Un ratito aquí contigo, hermana? Siempre y cuando No me vayas a fastidiar Hablando necedades Me aburro tanto Ponte a leer Para que no te aburras Pero si me leo Un libro diario Entonces haz otra cosa No sé Ve al salón de belleza Para que te hagan Un corte de pelo nuevo Algo que te haga Lucir moderna Es que me da pena Ir sola No sabría Qué corte pedirle Al estilista Verdaderamente Eres un caso perdido Jimena Una calamidad Me gustaría saber A quién saliste Tan inútil Ya sé que no soy Como tú, Eduarda Lo siento Ay, no es cuestión De sentirlo Lo que tienes que hacer Es cambiar Eres demasiado gris Para ser un Arismendi ¿Y por qué mejor Tú no me llevas A la peluquería? Nunca salimos juntas Y a lo mejor Tú puedes aconsejarme Qué corte hacerme No sé Si voy a tener tiempo Para perderlo contigo Ahora lo único Que me quiero ocupar Es encasar A nuestro hermano Con Eva Granados ¿Ya te decidiste Entrar a robar conmigo Esta noche A la casa de los Arismendi? No, qué va, Iván Yo no me anoto en esa Tú sabes que a mí Me gusta hacer Mis trabajos fáciles Después uno va Y termina ahí preso Como un mismísimo imbécil Mismísimo imbécil No, no Mismísimo cobarde Eso es lo que eres tú Bueno, piensa lo que a ti Te dé la gana Pero yo no me voy a arriesgar Además, yo no creo Que esa gente En esa hacienda Tengan tanto dinero Si hasta se anda diciendo Por ahí que los Arismendi Están en bancarrota Y lo sé Porque una de las hermanitas Arismendi Estudia conmigo En el salón de clase Y por cierto Ya casi nunca va ¿Y quién es esa? Nadie Una pobre tipita Ahí de lo más gris ¿Cómo se llama? Jimena Ni tú ni nadie En esta casa Tienen nunca tiempo Para mí Por favor, Jimena Deja esa pose de víctima Si no quieres sentirte sola Vete a clase No sé Reúnete con las muchachas Y los muchachos De tu salón Trata de enamorarte Bueno Aunque en realidad Dudo que cualquier muchacho Quiera perder el tiempo contigo Eres tan poquita cosa Hermanita Eduarda tiene razón Nunca ningún muchacho Va a llegar a enamorarse de mí Nunca nadie va a llegar A quererme Soy tan poquita cosa Qué alivio que ya te vestiste Completito De pies a cabeza Completito Completito Perdóname, Rosaura De veras, perdóname Yo no sé Yo no sé Cómo mi ropa se pudo Haber desaparecido así No entiendo Seguramente Se fue caminando solita Seguramente tiene patitas Y yo no me he dado cuenta Me asusté muchísimo Cuando te vi desnudo Y tiré la comida que te traía No te preocupes Yo mañana la puedo probar ¿Vas a estar muchos días En la hacienda? Voy a estar muchos meses Lo que pasa es que Estas tierras Están enfrentando Grandes pérdidas Yo las quiero poner A producir Las quiero sacar adelante Y bueno Eso solo lo voy a lograr Trabajando arduamente Ay, qué bueno Que vas a estar Mucho tiempo ¿Y eso por qué te alegra? Mi loca Le digo que se me está Moviendo el piso Porque los hombres Son bien creídos Y después va a pensar Que me tiene comiendo En una mano No Yo lo decía Nada más Porque Podemos ser Muy buenos amigos Pero claro Vamos a ser muy buenos amigos Los mejores del mundo Yo me tengo que ir Rosa, ahora En mi casa Me están esperando Para comer juntos La familia Ya sabes Muchas gracias Chao 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 Me gusta No puedo negar Que me gusta mucho Cuando lo veo Siento maripositas En el estómago Y las piernas Me tiemblan Como gelatina Ay, Dios mío ¿Qué será esto Que me está pasando? Ya te salvajé Con tu pasión Ya logré arrancarle Algunos datos importantes A Anselmo Sobre la abuela De Rosaura ¿Y qué datos Son esos, mamá? La vieja En cuestión Se llama Doña Cruz Olivares Y efectivamente Es muy rica Desde hace años Quiso quedarse Con su nieta La salvaje Pero Anselmo Huyó con su hijita Tampa Para evitar Que se la quitaran Bueno, mamá ¿Y cuál es El próximo paso A seguir? Tenemos que averiguar El teléfono De esa vieja Ya Pienso llamarla Para decirle Que yo conozco A su nieta Y entonces Te llevaré Ante esa anciana Y tú tendrás Que actuar Y mostrarte Muy, muy interesada De conocer A tu abuelita Ay, tendrás Que llorar Y darle gracias A Dios Por haber conocido A tu abuelita No te preocupes, mamá Que yo no te voy A defraudar Te voy a demostrar Que Hollywood Conmigo se perdió De una gran actriz Me voy a divertir Mucho representando Ese papel Esa vieja loca No dudará Que yo soy Rosaura Jamás De tu actuación Depende Que nos adueñemos De la herencia De esa vieja ¿Por qué estás Tan preocupado? ¿Acaso volviste A beber Y no me has dicho Nada? No, no Te aseguro Que no he vuelto A probar Ni una sola gota De alcohol Que estoy preocupado Por Mayrita ¿Qué le pasó a Mayrita? Bueno, mi amor Ve la hora que es Y todavía no ha regresado Del colegio Cuando lo normal Es que esta hora Ya esté en casa Temo que le haya pasado Algo malo María Julia Si Mayrita no ha regresado ¿Por qué no la han ido a buscar? Porque ya me imagino El motivo de la tardanza Seguramente Mayra salió mal En el examen Que tenía que presentar hoy Y como yo la amenacé Con meterle Una buena paliza Por eso no debe De haber regresado A los niños No hay que tratarlos Con violencia Las letras Con golpes Entran mejor Te equivocas María Julia En la vida Las cosas salen mejor Con cariño Y con amor Y no con insultos Y golpes Ay mira Rosaura No vengas a decirle A mi mamá Cómo tiene que tratar A esa necia Esa muchachita Está muy malcriada Porque tú La consientes en todo Ay, ¿saben qué? No voy a estar discutiendo Con ustedes Yo mejor me voy a buscar A mi hermanita Sí, yo voy contigo No, no, no Papá Mejor tú quédate aquí Por si la niña regresa ¿Sí? Tengo mucha hambre Y estoy perdida Aunque quisiera No puedo regresar A mi casa ¿Qué haces? Ay, tala ahí Sobre mis cartones Levántate enseguida Niña Nos enteramos De que hiciste amistad Con una muchacha Vendedora de comida Así es Es una chica Bien simpática Se llama Rosaura Y creo que vive Con su familia Aquí cerca de la hacienda Tienes que tener cuidado Hermano ¿Y eso por qué? Ya sabes Cómo son esas descaradas Por dejar de ser Unas pobretonas Están siempre dispuestas A dejarse embarazar Por cualquier hombre Que les ofrezca Una vida medianamente mejor A la que llevan Por favor, Eduarda ¿Cómo voy a embarazar A una muchacha A la que apenas Acaba de conocer? Simplemente Bueno, Rosaura Y yo nos estamos Siendo amigos Porque fue ella Que me ayudó Cuando tuve el accidente aéreo Déjate de imaginar Cosas Tú sabes perfectamente Que estoy arruinado Y no tengo nada Que ofrecerle a Rosaura Ni a ninguna otra mujer A mí me gustaría conocerla Es que me siento tan solo Y quisiera tener una amiga No seas ridícula, Jimena Si quieres tener amigas Ve al colegio Pero no vas a entablar amistad Con una mujercita Muy inferior a nosotros Mira, Eduarda Nadie es inferior a nadie Todos somos iguales Jimena Mi amor ¿Tú no estás asistiendo Al colegio? Es que no soy popular Luis Mario En el salón Todos mis compañeros Se burlan de mí Así que prefiero no ir Pero mi cielo ¿Cómo vas a dejar De estudiar? ¿Cómo vas a dejar De prepararte? Porque tus compañeros Se burlen de ti ¡Búrlate tú también De ellos! Tú sabes Cómo son los chicos De tu edad Jimena 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 Prométeme Que a partir de mañana Asistirás al colegio Prométemelo Te lo prometo En serio Te lo prometo Estos cartones son míos Y tú no te puedes Sentar encima de ellos Yo Yo no sabía Que eran suyos Señor Y esto Esto es mío También ¿Démenes? Nada Es que Tengo mucha hambre Ah, es Mario ¿Te vi salir de ese colegio? Sí, vine a buscar a mi hermanita Es que no llegó a la casa después de sus clases Al parecer se escapó del colegio La directora ya avisó a la policía Pero aún no sabe en dónde puede estar Bueno, pero no te angusties Seguramente ella estará bien ¿Quieres que la busquemos por las calles cercanas? ¿Yo te puedo acompañar? ¿Tú? Sí, sí, claro Tenía que comprar unos sacos de tierra Pero eso puede esperar Es más importante que tu hermanita Ven, súbete a mi carro Una demostración, una demostración ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! ¿Sabes? Ayer fue verte bailar a la discoteca Donde trabajas como script Sabes, no sabía que estabas ahí Pero viste como vuelvo loca a todas las mujeres ¡Ay, Dios mío! Escúchame a la cola, traete Mírenlo Mírenlo como se cree el más rico y deseado por las mujeres ¡Bájate de esa nube, papacito! ¡Bájate! ¡Bájate de esa nube! ¡Ay, Rodrigo! ¡Ay, Rodrigo! ¿Y no te gustaría mejor ser actor? ¡Ay, no! ¡Ay, es que el cine es lo máximo! ¡Ay, mira! Yo sí, yo un día voy a ser una actriz que me cae en paz ¡Ay, qué favor! Tan famosa como Cameron Diaz ¡Igualita! ¡Igualita! ¡Oh, Winona Rybel! ¡Mejor aún como Jennifer Love ¡Ay, mamá! ¡Wenny, mira! ¿Por qué no te bajas de allá arriba del cielo? ¿Vuelves acá a la tierra? Tú no te has visto en un espejo Tú estás demasiado fea para... ¡Wenny, no te preocupes! Algún día yo voy a inventar una fórmula mágica que te convierta en una Miss Universo ¡Algún día! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Ay, Dios mío! Ese profesor nuevo está como para comérselo completico y despacito para saborearlo más ¡Ay, Silvia! Tú por esa cara que pusiste es como que te quieres conquistar al profesor Claro que lo voy a conquistar, Laurita Voy a volver loquito de amor a ese profesor por mí ¡Ah, bueno! Pero no ves que me estás regando toda la basura, Anselmo ¿Estás borracho o qué? No, borracho no, yo no estoy borracho nada Le prometí a Rosaura que no iba a tomar y le voy a cumplir ¡Ay, sí, claro! Te voy a creer esa gran promesa Estoy preocupado por la tardanza de Mayrita Esa niña majadera Lo único que hace es darnos dolores de cabeza Lo mejor que podemos hacer es internarla para quitarnos de ese problema de encima Definitivamente tú no tienes corazón, María Julia La niña no te importa para nada No pareciera que fuera hija tuya ¡Mamá! ¡Mamá! Ven un momentito, vamos a salir a la calle, ¿no? Ven, mamá, ven Bueno, ¿pero qué quieres, Karina? ¿Por qué me saltas así de la casa? Mira lo que encontré buscando entre las cosas de Anselmo Ahí está, es la libreta Sí, sí, mamá Ahí está el teléfono de Cruz Olivares La abuela de Rosaura Aquí está Aquí está ¿Te mandó a llamar, señorita Eduarda? Sí, Panchita Quiero preguntarte algo Lo que usted guste Yo estoy aquí para servirla Igual que un día serví con mucho cariño a mi querida y adorada señora Camellia Deja de hablar de Camellia cada rato Quiero que me hables de esa muchacha que viste hablando con mi hermano Ajá ¿De verdad es muy bella? Sí, es bien bonita Y Karida me contó en la cocina que todos los que la conocen la llaman la gata salvaje ¿Gata salvaje? Sí ¿Y eso? Según las malas lenguas a esa le encanta pelearse como los machos y como que tiene bien ganada la fama de buscapleitos Ay, Eduarda, yo de verdad no creo que tú pienses que Luis Mario se pueda fijar en una muchacha así por más bella que sea, ¿no? Luisana Con los hombres nunca se sabe Además, mi hermano tiene dos años llorando la muerte de Camellia No me sorprendería que se enredara con esa gata salvaje para pasar el rato Y claro de ese simple pasar el rato podrían surgir complicaciones Hay mucha mujercita trepadora Yo no quiero que ninguna mujer distraiga la atención de Luis Mario hacia Eva Si usted quiere yo podría avisarle si yo veo aquí de nuevo en la hacienda a la fulana Rosaura tratando de sacarle conversación al señor Luis Mario ¿Qué le parece? Sí Me parece que debes estar muy alerta y avisarme Yo sabré pagar muy bien tus informaciones, Panchita De por sí ya tengo diez ojos pero de ahora en adelante voy a tener veinte Con permisito Es que no la veo por ningún lado Luis Mario Bueno, pero no te angusties Rosaura Rosaura, por favor no llores Tienes los ojos demasiado bonitos Es que Mayrita y mi papá son lo que yo más quiero en este mundo Si algo malo llega a pasarle a la niña yo No, no digas eso A tu hermanita no le va a pasar nada malo ya lo verás Gracias por preocuparte por mis problemas aunque sea una extraña para ti Una extraña que me ayudó después de sufrir un accidente que casi me cuesta la vida Eso no lo voy a olvidar nunca Es que siempre es bueno ayudar a los demás aunque sean unos extraños Anda, deja la angustia y mejor vamos a tu casa porque ¿Quién quita y tu hermana apareció y está allá y nosotros aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Sí Vamos, tienes razón, vamos Vamos para la casa Entonces ustedes tampoco saben nada de Mayrita, papá Nada, mija, nada, nada Yo no aguanto más Yo estoy desesperado ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Mija, yo yo voy a tomar un traguito No No, papá Tú no puedes beber Pero uno Uno solito, mija, mía Te lo juro Uno para calmarme, mi amor Uno solo Ni uno solo Ninguno Papá, tú sabes muy bien que el alcohol te hace mucho daño ¿Qué está pasando? ¿Y este hombre quién es? Yo soy Luis Mario Arizmendi, señora Mucho gusto ¿Tú eres parte de la familia Arizmendi? Ajá Yo, yo soy el mayor Ay, qué bueno tenerte aquí ¿Te quieres tomar algo? ¿Te ofrezco algo? No, 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 gracias Ay, por favor, Karina Esta no es una visita de cortesía Luis Mario está aquí muy preocupado por la desaparición de Mayrita Ah, bueno, si es por eso ¿Por qué mejor no vamos yendo con la policía a ver si hay alguna noticia? ¿No creen? Sí, sí, sí ¿Vamos? Vamos Sí, yo voy con usted Vamos Hasta luego Hasta luego Mucho gusto, señora ¿Y de dónde conocerá la salvaje de Rosaura este papacito de Arizmendi? Eso ahora no importa Vamos a aprovechar que nos quedamos solas para llamar a la abuela de la hija de Anselmo Tenemos que echar a andar nuestro plan ya Y por tener esa preocupación, él no te dejaba concentrarte en la respuesta del examen Y todo salió mal Sí Pero no debiste escaparme Seguramente en tu casa están preguntando por ti Y ahora no sé cómo regresar a mi casa, señor mendigo Hola, Eva Hola, Eduardo ¿Cómo estás? Adelante Muy bien Ya sé que me adelanté un par de horas a la invitación que me hiciste Pero es que me muero de ganas de ver a Luis Mario, imagínate Tengo dos años sin verlo Yo estoy encantada de tenerte aquí, Eva Tú sabes que esta es tu casa Gracias ¿Te acuerdas de mi prima Luisana? Sí, claro Luisana ¿Cómo estás? Hola, Eva Permiso, yo voy a la cocina a decirle a Panchita que sirvo unos refrescos Creo que no le caigo bien ¿Sabes? Siempre he pensado que Luisana ha estado enamorada en silencio de Luis Mario No, querida Son ideas tuyas Luisana no nació para amar Su mayor sueño es ser monja Y en cualquier momento toma los hábitos Bueno, si tú lo dices Pero ya no hablemos de tu prima Dile a Luis Mario que estoy aquí, por favor, que quiero verlo Mi hermano no está aquí ahora, mi hermano no está aquí ahora, salió a comprar unos sacos de tierra Bueno, espero que haya sido solo eso ¿Qué quieres decir? Es mejor que regreses a tu casa, niña Una muchachita tan pequeña como tú no puede estar sola en la calle Ya te dije que no sé regresar Ahora sí me perdí de veritas Me da miedo que cuando mi mamá me encuentre me pegue muy duro ¿A ti también te pegaba tu mamá? A mí me jalaba las orejas cuando lo he estudiado Pero eso hace mucho tiempo Cuando yo era gente ¿Y ahora no eres gente? Ahora no soy nada Soy un despojo humano ¿Qué es un despojo? No, 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 no me hagas caso No me hagas caso Hay cosas que las niñas como tú no pueden comprender Sabes una cosa Aunque yo ya soy un viejo Extraño mucho a mi mamacita Las mamás son muy buenas Pues yo creo que la mía no me quiere A mí solamente quien me quiere es mi hermana Rosaura y mi papito Vamos, vamos, vamos ¿Para dónde? Vamos a la comisaría Mira, ya se va a hacer de noche Y te tengo que regresar con tu familia Así que vamos Vamos ya Vamos Sí Aló ¿Me puede comunicar con doña Cruz Olivares? Soy Cruz Olivares ¿Quién me llama? Mi nombre es María Julia Rodríguez Pero eso no va a decirle mucho ¿Para qué me llama usted? Yo puedo decirle dónde está su nieta Rosaura Yo conozco toda la verdad sobre el pasado de su hija Gabriela Conozco el nombre del mal hombre que la llevó a la muerte Anselmo Ríos Dios mío Es verdad Es verdad Es verdad Ese fue el hombre que enamoró a mi hija Y la separó de mi lado Gabriela era Él era muy delicada de salud Y Anselmo no la cuidó Ella Ella no se alimentó bien mientras estuvo a su lado Espere una nueva llamada de mi parte mañana Adiós No, no, Aló Aló Por Dios, no me cuelgue Doña Cruz Doña Cruz ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan agitada? Mi nieta Samuel Una mujer acaba de llamarme y de decirme que sabe dónde estaba mi nieta Doña Cruz ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué le colgaste a la vieja esa? Ya pico el anzuelo ¿En serio? Ya pico el anzuelo Al parecer mi hermano Luis Mario conoció a una muchacha muy bella ¿Cómo? Caridad la cocinera le contó a Panchita Que era una vendedora de comida Bueno, entonces no es nadie de cuidado tampoco Por favor Sea como sea No me gusta que mi hermano sea rondado por ninguna otra mujer que no seas tú, Eva Si esa desconocida se enamora perdidamente de Luis Mario Puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza Yo quiero conocerla Quiero ver cómo se la quito de encima a mi hermano Lo siento mucho, pero sigue sin haber noticias de la menor desaparecida Ay, es que no se la pudo haber tragado a la tierra, señor comisario Mi hermanita tiene que estar en algún lugar Mi hija Rosaura tiene razón Bueno, pero al menos la siguen buscando, ¿no? Por supuesto ¡Nosaura! ¡Maldita! 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 ¿Dónde fue localizada la niña? Esta persona se acercó a nosotros La niña estaba perdida Yo la encontré Ella me contó que se había escapado de su casa Porque tenía miedo que su mamá la castillara Porque había salido reprobada en un examen Entonces, yo decidí traerla aquí junto a la policía Perdóname, Rosaura Perdóname, papito Te prometo que no lo vuelvo a hacer No, mi hijita, mi pequeña, tranquila Este hombre no te hizo ningún daño, ¿verdad? Ninguno, señor policía grande Mientras estábamos caminando buscando un policía Él me contó un cuento muy bonito De príncipes y hadas Gracias, muchas gracias por cuidar a mi hermanita No, no me toquen ni más, señorita Están sucias Y usted es muy bonita No importa cuán sucias estén sus manos Su corazón está muy limpio Y además es muy bondadoso Aló Hola, Imenita ¿Estás perdida? Tienes ya más de una semana que no vas a clases Había decidido ya no ir más Ya sabes cómo todos se burlan en el salón de mí Pero mi hermano Luis Mario me pidió que no dejara los estudios Así que desde mañana empiezo a asistir otra vez Bueno, la verdad es que yo solamente te he extrañado Porque me encanta hacerte quedar como una payasa delante de los demás Chao, llegó mi papi, chao Ay, cómo está el más bello de los papás del mundo Y cómo está la hija más aduladora del mundo Me encanta que hayas llegado temprano, papi Así me puedes invitar a cenar a Coconagrof Me parece muy bien Iremos con tu hermana Eva Ay, no, 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 papi Olvídalo, olvídalo Eva se fue a cenar a casa de los Arimendi Ay, es que mi hermanita está como loquita por conquistar a Luis Mario Tu hermana tiene esa idea entre ceja y ceja desde hace muchos años Y tengo miedo de que termine enamorada de él ¿Por qué te da miedo, papá? Bueno, dicen que Luis Mario no ha olvidado a su mujer Pero tarde o temprano va a tener que hacerlo Camelia está muerta Bueno, eso no le consta a nadie Su cuerpo nunca fue encontrado Ay, papá, por favor No sea novelero Si estuviera viva ya habría aparecido Hace ya dos años que la esposa de Luis Mario se ahogó Dígame cómo puedo pagarle por haber cuidado a mi hermanita No tiene nada que pagarme, señorita No, 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 tome Esto es para usted Aquí tiene 500 dólares No, 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 yo no puedo aceptar eso Por favor, acéptelos, son suyos Son suyos Por favor, acéptelos ¿Y sabe qué? Yo vendo comida Dígame dónde puedo encontrarlo para llevarle todos los días un rico plato con su almuerzo Lo siento, Eduarda No espero ni un solo minuto más Me parece una gran descortesía de parte de tu hermano Luis Mario La cena era a las 8 y ya son las 9 y 20 Te ruego que esperes media hora más Debe ser que está en el tráfico o algo así Lo siento, Eduarda Ya es evidente que tu hermano nos dejó plantadas Simplemente porque no quiere comer conmigo Ya veo que tu hermano dejó sus modales en Nueva York Con permiso Definitivamente Luis Mario es un imbécil Pero ya me va a oír cuando llegue Yo creo que la mano de la muerte está metida en todo esto Mi señora Camelia desde el más allá Evitó el encuentro de su esposo, el viudo Con otra mujer Así que reprobaste el examen Y por eso no querías venir a la casa, ¿verdad? Pues ahora vas a saber quién soy No te atrevas a tocar a la niña María Julia Yo educo a mi hija como se me pegan la gana, Rosaura Bueno, 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 bueno Por favor, ahí visitan, no discutan No se preocupe, don Anselmo, yo ya me voy Señora Usted no sabe que los niños se entienden mejor por las buenas que con golpes Buenas noches Mejor me retiro Gracias por todo, Luis Mario Muchas gracias No, tú no tienes por qué darme las gracias Soy yo el que siempre te va a estar muy agradecido Adiós Hasta luego Es que no estuvo bien eso de que te escaparas, Mayrita Perdóname, Rosaura Te prometo que no lo vuelvo a hacer Bueno, está bien Pero también me tienes que prometer que vas a estudiar mucho Yo quiero que cuando seas grande seas una doctora ¿Doctora yo? Sí, o una abogada o algo así Para que yo me sienta muy orgullosa de ti ¿Y una abogada? ¿Gana mucho dinero? ¡Ah, claro! Todo el que estudia gana mucho dinero Y además sabe hablar correctamente Viste ropa elegante y buena Y todo el mundo lo respeta Ay, por eso a mí me gustaría que sacaras muy buenas notas Y que estudiaras mucho, mucho, mucho ¡Gracias! 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 Te estaba esperando Te quedó muy feo el plantón que le diste a Eva Granados Tú sabes que esta noche era nuestra invitada de honor a cenar Era tú invitada de honor, Eduardo Tú invitada de honor Hola, amiga No seas imbécil Y déjate de jueguitos, Luis Mario Estamos arruinados Y eso no es un juego y lo sabes muy bien La única manera de salvarnos de la ruina Y salvar estas tierras Es que te cases con Eva Pero bueno, ¿tú qué te crees, eh? Que yo soy un títer en tus manos Para que muevas los hilos de mi vida Como a ti te da la gana Que no Que no me voy a casar con Eva Ni con ninguna otra mujer Solo porque a ti te da la gana ¿Qué está haciendo? La salvo yo La salvo con mi trabajo Por favor, no seas iluso Además Puedes terminar enamorado de Eva Es bella, joven Y muy rica Claro Claro, eso es lo que a ti te interesa Que es muy rica Por supuesto que sí Es la esposa perfecta para ti Además ya va siendo hora De que te olvides del recuerdo de Camelia Está bien Está bien Si tú lo que quieres es que yo me case Para que deje de sufrir por el recuerdo de mi esposa Yo lo haré Yo me voy a casar Pero no con Eva Granados ¿Pero qué dices? Que sí, hermanita Que ya tengo a la elegida Que ya tengo a la mujer con quien me voy a casar Que ya tengo a la mujer con quien me voy a casar Que ya tengo a la mujer con quien me voy a casar